Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a estos videos de mensajes positivos. En el día de hoy te trago un video que te va a ayudar bastante. Con el simple hecho de escucharlo y de verlo, yo sé que te ayudará. Tengo una historia, una historia de un niño que se levantó ese día bien temprano con pesadillas que había tenido en la noche. Y su madre, como acostumbraba siempre en la mañana, acostumbraba a bañarlo, a decirle cómete tu desayuno, a decirle mira Juan, cómete tu desayuno. Juan, peínate. Juan, cápete la cara. Juan, no salga a la calle como un loco. El niño, de esos niños muy enojones, muy guapos, le dijo mami, tú me tienes cansado con la mandadera. Sí, ya yo sé, ya, ya yo sé que me tengo que cambiar, me tengo que bañar bien. En fin, el niño se olvidó de darle el beso que siempre le daba a su madre por la mañana. Cuando el niño se monta en el autobús de la escuela y se fue para la escuela, enojado, no le dio el beso a su madre. Pasó el día en la escuela, se le olvidó eso de su madre, de su beso. Y cuando vino de atrás de la escuela a casa, el niño, su madre acostumbraba a esperarlo siempre en la casa, a recibirlo en la casa, en la puerta de su casa. Esa vez salió el padre, no salió la mamá, salió su papá. El papá de él estaba con la cara muy triste, no estaba contento, estaba muy triste. El niño le pregunta, ¿y dónde está mi mamá? Que siempre es la que me espera aquí en la casa, en la puerta de la casa, para yo, con mi beso y mi abrazo. El padre le dice, mi hijo, tu mamá, cuando tú te fuiste a la escuela, tuvo un accidente. La llevé al hospital y en el hospital la dieron por muerta. Tu mamá murió. No quiero decirte eso, pero es la realidad, murió. El niño se puso muy triste y se puso a llorar. No me diga eso. Dios, mi mamá, mi mamá, ¿cómo va a ser mi mamá la que me prepara todos los días para la escuela? Mi mamá, quien me da los besos todos los días. Mi mamá, ¿quién me va a ayudar ahora a prepararme para la escuela? ¿Quién me va a dar los abrazos que yo necesito? ¿Quién me va a dar todo? Es mi mamá, Dios mío, perdóname. Es mi madre, no. Es mi madre, no, Dios, no, no. ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué, Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, perdóname? No me merezco yo vivir. Yo no merezco vivir. ¿Por qué mi mamá murió sin despedirse de mí? O sea, no era tiempo de que ella muriera. Y eso es lo que pasa con nosotros. No espere, no espere mañana. No seas malcriado. No seas maleducado. Ama a esa persona que está al lado tuyo. Dale un beso. Dale un beso. Dale un abrazo. A quien sea. Dale una sonrisa. Dale cariño. Dale respeto. Dale amor. Señor, no espere que sea tarde para que tú le de un beso a una persona. No espere que sea mañana o que esa persona se muera. Se muera para tú decirle lo mucho que tú quieras. A un amigo, escribele un mensaje al amigo tuyo. Y dale ese abrazo. Dale ese cariño. Que ese amigo sienta de que en realidad tú eres tu amigo. Señores, la vida es corta. La vida puede terminar en cualquier momento. O sea, nosotros tenemos que pensar en que no somos para siempre. No vamos a vivir en este mundo para siempre. La vida es pasajera. No importa que tú tengas dinero. No importa que tú tengas riquezas. No importa que tú tengas lo que tengas. Que tú seas superman. No. La vida termina. La vida pasa. Entonces, vamos a amar al amigo. Vamos a amar al prójimo. Vamos a darle el beso al hermano. Vamos a darle el beso al hermano que tú tienes al lado tuyo. No espere que sea muy tarde para eso. Pide perdón. Con el perdón podemos lograr muchas cosas. Pide perdón. Pide perdón. Vamos a pedir perdón. Vamos a abrazar. Te quiero. Te abrazo. Te mando un beso. Así es que espero que te guste este video. Compártelo. Ayudemos a... Como digo siempre, yo no voy a cambiar el mundo, pero con tu ayuda, con compartir este video, yo sé que podemos hacer algo diferente. Gracias. Gracias. Te quiero. I love you. Bye. I see you soon.